Oración al universo y los cuatro elementos Hola, gracias por estar de nuevo conmigo. Hoy quiero compartirte una poderosa oración. Los cuatro elementos pueden usarse con diferentes propósitos. Siendo el más común, la protección y pedir su compañía para llenarnos de energía. Esta es la manera en que yo pido la intercesión de los cuatro elementos. Pero tú puedes crear una manera propia de hacerlo. Recuerda que lo importante es que resuene con tu ser y la manera en que conectes y veas a cada uno de estos elementos. Agua, aire, fuego y tierra. Si esta oración te ha gustado, te pido que me regales un comentario y like al finalizar el video. También compartiendo me ayudas mucho. Comenzamos. Desde mi poderosa divina presencia, yo soy Padre Madre Creadores de todo Pido a los arcángeles y ángeles que dirigen a los cuatro elementos. Agua Aire Aire Fuego Y tierra Para que de manera generosa Voluntaria Libre Y amorosa Vengan a mi lado Que la tierra Madre de la estabilidad Me otorgue sus dones para dar amor a manos llenas Y fortaleza Para no olvidar mi verdadero propósito y su energía Hazme romper con creencias y programaciones erróneas Que no me permiten despertar Crecer Y florecer Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Gracias 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 Porque Hecho está Hecho está Hecho está Pido Que el aire Capaz de crear huracanes y tornados Se lleve todo lo negativo Que arrastre las malas energías Y me permita fluir en la fuerza del amor y abundancia Suelto y confío 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 que el fuego, capaz de convertir todo en cenizas, arrase y transmute todos los bloqueos y miedos existentes, convirtiéndolos en luz pura, que me ayude a elevar mi vibración. Suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Gracias, 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 porque hecho está, hecho está, hecho está. Y que el agua, con su gran poder de curación e intuición, lave mis tristezas, limpie mi dolor y purifique mi esencia. Suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Gracias, 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 porque hecho está, hecho está, hecho está. Pido que el equilibrio universal intervenga y que todo se haga conforme a la voluntad y plan divino. Por estar en mi grandiosa y divina presencia yo soy. Gracias, 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 porque hecho está, hecho está, hecho está. Lo siento Perdón Gracias, te amo Gracias, gracias, te amo Si esta oración te ha gustado Te pido que me regales un comentario y like al finalizar el video También me ayudas mucho si la compartes Deseo que tengas un bendecido inicio de año Hasta pronto